Bueno, acá estamos con el curso de refirmar, estamos en el curso de refrigeración y lo que estamos acá con los temas de las no frost, enfoca un poquito bueno, es el tema del timer, ¿sí? ¿Cómo probar un timer si hace, tiene que hacer los dos ciclos del frost? ¿sí? Es una de las cosas, ¿no? Ya vieron en el otro video que probamos que aline bien todo el tema de los contactos ¿sí? Que conecte la resistencia, apague el compresor y haga andar Para saber si anda bien, tiene que hacer dos defrost, ¿sí? Entonces vamos a darle, siempre para el lado de las agujas Ahí escuchamos el primer defrost, es cada seis horas, ¿sí? Ahí volvió de nuevo a conectar Esto es un relojito que tiene adentro Y tendría que hacer otro Si no hace otro, quiere decir que está detonado Si no llega a hacer el otro, estaría detonado En una vuelta En una vuelta En una vuelta completa, tiene que hacer dos defrost ¿Vamos a la otra? ¿Seguimos? O sea, seguimos siempre en la misma vuelta Ahí está Entonces quiere decir que este está bien Hace los dos defrost en una sola vuelta Bueno, como siempre a refrimar Ya está el otro video No me pongan, más hacerme un video del otro Porque ya está el otro video Veanlo, que es el otro de los contactos, ¿sí? ¿Cada dónde va cada contacto? Y qué función cumple Bueno, como siempre a refrimar con ustedes Hacé un paneo de los alumnos Acá tenemos todos los alumnos Saluden Saluden a la cámara Muy buenos chicos Bueno, como siempre con ustedes Gracias